O sea, es conocido pero no es tanto como... Para nosotros es una pasión, o sea, en Latinoamérica es una pasión Dragon Ball Dragon Ball es de niñez boludo, para ellos, para ellos no, no es tanto así, para ellos es malo Pokémon Obviamente que están los que les gustan... Uy, ¿cómo estirán así? Ah, es tirayadísimo por eso Yo perdiendo el turno no tenía turno boludo Nah, qué mal que... Fue un error Uy, boludo, pará que estoy re mal Uy, tremendo, viste cuando salí Mira, anda, anda, anda Dale, Turbo, dale, Turbo No, no fallé, Turbo No, Turbo, dale, toma eso Pero yo, yo Uy, tremendo Tremendo, boludo Tremendo, bien hecho un héroe Tremendo pase fue igual también, mirá, porque... Y mirá, este puto me chocaba, eh, me venía a despertar